Miren, aquí van a preparar una torta ahogada, ¿verdad? Una torta ahogada, sí. ¿Qué te crees que me quedé enamorado yo de ese... el virote, ¿no? Sí, cómo no. Ya después de probar el pan de allá, ya el de aquí como que ya no... ya no se use mucho. Ah, buenísimo, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que le vas a poner a la torta? Sí, la carretta. ¿Es birria? Es carretta. Ah, es carretta. Ok. Eso es lo que lleva a la torta. Miren, acá puede entrar la birria. Ya hay poquita, pero... Sí. Ya estamos por terminar. Y ese ya va para acá. ¿Ves? 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 No, no se logra para la torta. ¿No? ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Ves? Lo prende guadalajara. ¿No guadalajara? Por eso se precalienta un poco para que agarre bien su consistencia. La consistencia. Exacto. Ya queda caliente aquí. Y preparase Sus cebollitas ¿Qué vas a preparar? ¿Qué es una quesadilla? De harina, sí De harina También tienen de tortilla normal De maíz De maíz ¿Qué vas a preparar? Gracias